Llega a la plataforma digital de Facebook del canal Enlace Televisión todos los sábados el programa En Línea con las Noticias, dirigido por los presentadores Lady Díaz y Ronnie Rico. Que es la continuidad de un proceso bastante interesante que es En Línea con las Noticias, antes era En Línea con Barranca Bermeja, y pues básicamente quisimos abarcar un poco más el espectro informativo. Se tendrá todo lo que tiene que ver con investigaciones periodísticas de manejo tipo administrativo político de la ciudad, de la región, del departamento de Santander, y pues la idea es que toda la gente que nos ha acompañado durante el 2019 nuevamente estén conectados desde este sábado 8 de febrero para que estemos en sintonía con En Línea con las Noticias. En Línea con las Noticias dará inicio este sábado 8 de febrero desde las 10 de la mañana con nuevas temáticas de interés para la comunidad, temas como política, cultura, turismo e invitados especiales. Para que se conecten este sábado desde las 10 de la mañana a través de las plataformas digitales de Enlace Radio, Enlace Televisión, y por supuesto en Línea con las Noticias para que estén bien informados de todo lo que pasa, no solamente en el ámbito local, regional y nacional de la parte política, la parte administrativa, sino también todo lo que tiene que ver con cultura, turismo, entretenimiento. Vamos a continuar con los invitados especiales, así como lo hicimos el año anterior. Los presentadores Lady Díaz y Ronnie Enrico esperan la sintonía de los barranqueños en esta primera emisión del 2020 con el programa En Línea con las Noticias.